Hola a todos bienvenidos a canal de animación te traigo este vídeo tutorial de cómo cambiar la animación de windows 11 a una animación nueva si vemos ahorita nos aparece esta animación del circulito de puntitos y pues más adelante en el vídeo les voy a mostrar cómo hacer el cambio de esta animación en lo que inicia el sistema operativo en un momento regresamos ok yo una vez que iniciemos nos vamos a lo que es ejecutar y entramos al reedit luego de aquí nos vamos a lo que es local machine luego nos vamos a system luego control set 001 luego de aquí nos vamos a lo que es control luego de aquí vamos a darle clic derecho a la carpeta de control y vamos a crear una nueva clave que se va a llamar boot control y de aquí vamos a crear un nuevo valor en the world 32 y vamos a nombrar este valor como boot progress animation entonces luego le damos doble clic y ponemos el valor en 1 le damos a aceptar entonces ya después de que ustedes hayan hecho esto cerramos y luego vamos a reiniciar como vemos ya nos aparece la nueva animación de windows 11 y bueno ya si ustedes quisieran volver con la otra animación pues nada más eliminan la clave que que se creó y listo y bueno con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse en el like comenten darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal danny hasta luego bye